Mañana salen los dos aviones, pero como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo, o sea, decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá en Europa, estar sacando a un país cercano, seguro, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya los traemos, porque no podemos tardar tanto. Entonces, vamos a hacer este puente aéreo, se va de nuevo mañana, se van los dos aviones, ya con este propósito, Relaciones Exteriores ya está haciendo los trámites, pues agradecerle a las autoridades de Israel que nos están dando estas facilidades. No han cerrado el aeropuerto de Tel Aviv, sin embargo, ya están suspendiendo más vuelos comerciales y ya sabemos que se trata de una situación muy grave.